Flor y Canto presenta El obispo de Roma y fidelidad a las santas tradiciones de la iglesia oriental Llevando una vida de azeta en la cumbre de una montaña Cercano al pueblo de Farc Nabó Donde estaba erigido un templo al dios pagano Nabó Que él transformó en un templo cristiano para adorar al verdadero dios San Marón cultivó heroicamente en su vida cenobítica Las virtudes evangélicas retirado del mundo Entregándose día y noche a oraciones, ayunos y mortificaciones La fama de sus virtudes y santidad trascendieron allende las fronteras de su país Y atrajo numerosos discípulos Defendió la fe en contra de las herejías de su tiempo En vida se le atestiguaron curaciones milagrosas Se cuenta que entre sus amigos a grandes figuras del cristianismo como los santos Basilio el Magno, padre de la iglesia y doctor Juan Crisóstomo Después de su muerte acaecida en Siria Sus seguidores fundaron sobre su tumba el convento de San Marón A los pobladores de Antioquía que siguieron sus preceptos y sus discípulos Se les aplicó el nombre de Maronitas En el siglo VII, ante la invasión árabe Los monjes se refugieron en los montes y en los valles del Líbano Donde formaron la iglesia maronita Bajo el liderazgo de San Juan Marón ¡Gracias! ¡Gracias! Donde formaron la iglesia maronita